Ya está No Están ahí No, 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 vete a por ellos Los tiras ahí enfrente Serio? A uno de vida A una tarde Tiro-migame, tira-me Pero en cambio Recuerdo que somos Subinspectores del cuerpo nacional ¿No crees que con eso No compré A joder Pero, o sea, vamos a ver Podemos ir, pero no Oye, ayer te voy a joder No, porque no sabéis que somos nosotros ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? Los programas de los clubes, los oficiales, los alumnos ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? ¿Qué vamos a hacer con los oficiales? Bueno, no No, 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 no 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 o en medio del código 3 diré, ay, mi abuela se ha caído ¿Qué? A mí me encanta este teclado aunque sea mecánico o no, me encanta me gusta mucho no, hay membranes es semi-mecánico o eso trae en las propiedades, en la página, que es semi-mecánico no, tío aquí muerto uno muerto otro Sí, lo sé, lo sé ¿Muerto otro? ¿Muerto otro? Joder, tú, estoy haciendo una masacre Mira, mira, eh Otro muerto, ah no Muerto otro Cuatro kills Joder chavales Sí, sí, sí Sí Cuatro kills Cuatro putas kills chavales La que me acaba de hacer aquí Espera que me tengo que poner la muñequera esa Vale Y nos tomamos salpicones Bueno, no Llévate el mini Me voy a tomar una poción de escudo Y nos tomamos los salpicones Ven, ven Vale, ya está Voy a lootear la casa Que yo estaba antes Que lootea a medida Vale Voy a ver si me toca Hay gente peleándose en donde tú ya sabes Vale, yo puedo tirar ya Vale Vale No sobra una escopeta por ahí Vale Tú tienes escopeta Yo también tengo Sniper Muerto Sí Luego para que me digas que no doy snip a esto Sí, sí, muerto, muerto No ha batido Muerto Pero hay gente pegándose todavía Estoy abajo Estoy abajo Una, una bala Muerto Madre mía lo que me estoy haciendo Voy a matar al gato Muerto Eso es uno de verdad Gente de verdad Vale 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 Voy a coger este susto Esto Fuera Fijamos esto Esto Y vamos a la cámara Voy Sí, sí Aquí hay de estos para coger O sea que seguramente me toque Espera Voy a mirar Si me toca Sí, ya me toca Voy a tomar Un poquito De setillas Vamos a lootear la cámara Que mate a los de ellos Vale Ya estoy a tope Ya estoy a tope Tienes balas de lo que siempre te digo Vale Ya Voy a empezar a abrir A ver que tengo A ver que tengo A ver que tengo A ver que tengo Es que tengo Es que tengo Vale, escopeta azul Tactica Tactica A ver Yo voy a pillar Mis No, no, no Tengo, tengo Tengo seis Y voy a llevar escudos Tengo dos escudos Ahora mismo No toco nada interesante Tienes ahí Tactica azul Si quieres Ah, ya la cogiste Un pescado ahí Realmente no hay mucha cosa Pero bueno Voy a picar ¿Cómo vas de material? Eh Si, para darme Digo Pues dame tu metal Y tu piedra Tienes ahí Eh Un fusilación Si quieres Dame tus mates Vale Aquí está Aquí, aquí Les voy a poner esto Por si quieres Nostrar algo A ver ¿Quedan bots o no? Bueno Me voy a distrazar Me voy a distrazar Me voy a distrazar Para abrirlo A ver Me voy a poner el brazalete Mientras No Un brazalete Bueno Todavía no Porque Vino a la zona Me lo pongo en un momento A ver A ver si me da tiempo A abrirlo Uno por lo menos Me debería dar tiempo De uno por lo menos A ver Si, creo que los dos Poder Vale Nada Por aquí Como los magos Nada por aquí Nada por aquí Y aquí Vale Ya estoy a tope de minis Y de Corre la zona La zona A tope de minis A tope de minis Y de escudos Y de escudos De escudos Y tú ¿Cómo vas? ¿Eh? Yo llevo tres escudos Seis minis Y luego Y luego De armas ¿Cómo vas? Vale ¿Cómo? A ver el Subfusil naranja Póntelo en las manos A ver ¿Cuál es? Ah, vale Ya voy a tope de madera Sí, sí, sí Es que hay Unos Y ¿Sabes? Espera ¿Lo ves? No No rompas esto Que voy a Ponerme el brazalete Mientras Por aquí ¿Qué? La cinta Esa Ah, no Ah, no Ah, sí Ala Aparcado Cuando puedas Cuando tengas Bastante material De piedra Ahí ¿Eh? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué? Da al círculo Da al círculo Da al círculo Da al círculo Que mal te manejas con la barca, eh Ahora Ahora sí ¿A dónde quieres? Nada Ahí Vale Vale, sí, sí, sí Salta Sí, sí, loco Sí, sí, loco Sí Y mira A ver rápidamente Si tienes De cohete Vale Perfecto Gente ahí En Oeste Aquí hay loot Aquí hay dentro Aquí hay dentro Aquí, 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 aquí Ok Ok Voy Full 900 800 800 No, 900 800 Vámonos Vámonos A otro sitio Que aquí hay un montón Sígueme 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 Que nos jugamos Nos jugamos de aquí Que hay mucha gente Y no queremos problemas Vámonos 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 Vale A ver A ver A partir de aquí Tú decides Para dónde ir Tú decides Vale Yo voy a ir picando Un poco Para ponerme a tope Vale Estoy a tope De piedra Me falta metal Y estoy 817 De metal Para que luego Venga alguien Y me mate Te Ahí salpicones ¿Quieres grabar? Espera, espera, no lo rompas. Ah, bueno, no. Aguanta, aguanta. ¿Necesitas balas de escopeta? Joder, yo tengo 120. Te suelto aquí. Soltar... Te suelto 20. Por ahí. Te suelto ya, eh. Para mí. Oh, balas de esto. Estoy picando de todo y no me hace falta. Vale. Estoy 911 de metal. Realmente muy bien. Vamos a bordear por aquí. Para ponernos por aquí, más o menos. ¿No? Más o menos. Eh. Uy, hay gente por ahí. Sí, sí, sí. Nos ponemos por detrás. Ok. Vamos a bordear la zona. Sí, vale, te voy a... Me voy a esperar... Un poquito... Un poquito... Tía, hostia. Un tío. Es que era mejor para el otro lado, yo creo. No, no, no. Con el agua, no. No las pillo con el agua. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Si no le apuntas, en teoría no debería hacer nada. Gente volando. Lo tenemos aquí al lado. Debe estar tocado... Pero eso... Es uno. Se debe estar curando Vale, Sergio Me acabo de dar cuenta de una cosa Si el curón tiene la boca de algún color Se ataca Pero si no Si no la apuntas ni nada Siguiendo Yo te estoy siguiendo ¿Qué? Si, si, yo todos Siempre te hago caso Capitan Si, Capitan Capitan Pero que arreglo partidas Yo creo que no, la verdad Si A donde tenemos que llegar Más o menos Estoy casi a tope de metal No estamos Yo te sigo Ahora mismo te estoy Yo te sigo Corre, corre Que viene, que viene Vale, vale, vale Vale, vale Agáchate Yo te sigo Agáchate, agáchate Los jodidos Pues muy seguros Nos que estemos ahora, eh Espero más Eso no te digo Eso no te digo Yo, si se complica la cosa Lanzo una granada Que nos lanza A tomar por culo Y a tomar por saco Acrediten No se Puedes o Vale, no me vieron ¿Me cubro o no? ¿Tú decides? ¿Pico este árbol o no? O sea, para coger material o no ¿Puedo picar este árbol para coger material o no? Vale Sí Tenemos que un tiro aquí abajo Con nosotros ¿Lo mato? Vale, son dos, son dos Pasa, pasa, pasa Son dos aquí, aquí además Míralos, míralos Yo estoy cubriendo las paredes Acá Estamos en zona No hay Sí que tengo Yo también, mucho Nos están rompiendo, nos rompen Nos están abriendo fuego Muerto uno Muerto otro No, no, no Yo voy a curarme ahora Ahora mismo Te voy a revivir Te voy a revivir Tengo tiempo Ya estoy bien sanado Estoy sanado Vale Te cure Y en cuanto esto Se empieza a cerrar ¿Sabes qué voy a hacer? Lanzo una granada de estas Y a tomar por culo Vale Vale, no se cierra para nosotros Sí, me está dando Unos cagazos de visión ¿Me estás rompiendo tú ahora? No Vale Vale ¿Para qué? Ah, vale Para tomarte un botiquín ¿No? Ya Ya, ya, ya Yo te aguanto Te aguanto todo Yo estoy aguantando aquí Lo meto para adentro Lo meto para adentro Lo meto para adentro Estás dentro Muerto Tómatelo Buenísimo Buenísimo Estamos ganando Me hice una de kills Al principio Ojo, eh Siete kills Fácilmente Nueve kills Madre mía No de kills Chavales